Una mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo, ¡Ven y sígueme! ¡Yo te haré pescador de hombres! Enseguida, bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció.